Tal vez no haya sido tan comercial, pero la verdad no fue mucho mejor trabajado que el otro y diría que este es el más pobrecito de todos Este Sergio Goldberg Hartmann, de nombre complicado, es un cuentista ¿Qué dice? ¿Que cuenta cuentos o que es versero? Y bueno, por lo pronto cuenta cuentos, yo no quito que también sea un versero Especialmente en lo que hace a su habilidad autoatribuida de relatar historia militar Porque, como vengo adelantando, este libro es muy pobre Y baste para ello mostrar que, al menos en la cuestión estética y estilística La letra es enorme, ladri, con todo Páginas, digamos, separadores enormes El Apogeo de Roma y el Apogeo de Roma son tres páginas Acá estamos en el campo catalúnico y acá ya empezamos en la Edad Media Usted hace un repaso a Siria, o sea Digo, esto a mí no es que me preocupe, pero después hay omisiones o faltas Donde él se excusa por decirse que no tiene espacio Pero realmente no tienes espacio Pero mira todo lo que dejás acá en blanco Lo que dejás en blanco acá, Edad Contemporánea Y les quiero mostrar quizás lo que sea más patético de todo el libro Y no porque yo sea un gran fanático de la Segunda Guerra Nada para el estilo, pero Hablá de Asiria, de lo que quieras Pero fíjate que cuando Perdón, ¿eh? Cuando venís y hablás de la Segunda Guerra Mundial Decís, hola, bueno, ¿qué tal? Podría decirse, sí, podría decirse muchas cosas Y ahí termina el capítulo de la Segunda Guerra O sea, son tres páginas, dejate de joder Y después viene ya como una especie de epílogo Donde dice campos de batalla Bueno, invasiones inglesas, cosas de Argentina Pero leamos la excusa que pone él Dice La batalla de Stalingrado Bueno, librado, menciono algunas Como la batalla de Stalingrado En la invasión de Normandía Dice que sobre ellos han corrido ríos de tinta Y que de ninguna manera podemos aludir a ellos en 10 o 15 líneas No lo haremos Preferimos dejar abierta la posibilidad de una obra Una obra que trate en particular Las batallas del siglo XX Ya que, o sea, ya es como que está anunciando su próximo libro Pero si su próximo libro va a ser así Tampoco va a hablar de la Segunda Guerra Va a hablar de, no sé En fin, la bomba de Hiroshima y Nagasaki La guerra fría en dos chinas Y no hay manera de sintetizar estos últimos 70 años de historia humana No por lo menos en las pocas páginas que podemos dedicarle a este libro Es preferible que nos la tengamos aquí Pasemos a un periodo de historia que nos toca de cerca Y nos ha determinado, bueno, en fin Pero ahora este aquí, que vamos a la mitad del libro Bueno, Termópil, Salamina, está muy bien eso Las guerras públicas Pero yo les quiero mostrar que cuando vamos a la página Página 144 Empiezan las cruzadas A ver, página 144 ¿Y de dónde termina esto? Las cruzadas Les voy a mostrar dónde termina Las cruzadas terminan Acá En el final de un imperio Página 199 O sea, le dedicaste 60 páginas a las cruzadas Está bien, yo te entiendo Vos sos un... Ya le estoy hablando personalmente Stop talking Yo no tengo nada contra él No lo conozco, pero lo juzgo por lo que veo acá Se ve que sos... Que te gustan las cruzadas Acá mismo lo decís O sea, cruzadas, 200 años de historia O sea Lo que vos tendrías que haber hecho en todo caso Si te gusta escribir sobre las cruzadas Es escribir, bueno, grandes batallas de las cruzadas Pero grandes batallas de la historia Está bien, las de las cruzadas son de la historia Pero la historia va un poco más Y incluye, entre otras La batalla de la Segunda Guerra Mundial Pero con esto de ir y venir De, no sé De los griegos a Stalingrado Me viene a mente acá ahora Un pie de página Este... Los pies de página a veces son los más graciosos que hay Que hace... Volviendo a Laffin Mira, justo gracioso Laffin Este... Tal vez él está hablando acá de Calímaco De maratón Mil siades No, no digo que esté mal, pero Dice Me pregunto si Montgomery había leído a Herodoto Cuando combatía en el Alamein Señor poderoso en la batalla Golpearemos al enemigo con fuerza sextuplicada Está bien, viste, pero Montgomery no es este Victor David Hanson ¿Me entendés? Cortamos acá con estos dos Y vamos a mostrar Este es el que menos leí De hecho no, es el único de los tres que no leí Lo compré hace poco Este... Me agradó todo el tema del tamaño Y el peso Y la ilustración Básicamente ilustraciones Grandes batallas Eh... Muy prolijo Muy bien hecho Este... Aparte, este... Son todos distintos historiadores Estos... Cada uno se dice experto en la materia Pero... La verdad que a la luz de lo que vimos recién Ya no puedo confiar en nadie Nadie que no conozca al menos Este... Y bueno Donde se ven Seleccionan La selección de batallas no es mala O sea En ese sentido está Está hecho con criterio Y bueno Repaso un poco las tácticas La batalla Eh... O sea El tema es que siempre es con criterio ¿Cómo decirlo? Eh... Occidental céntrico ¿No? Porque... Mostrando... Eh... Un capítulo que leí Por ejemplo Uno de los primeros Bueno Es sobre la talla de maratón Que por cierto Estos otros dos también lo tratan Pero... Habla de lo... Cuando habla de los griegos Habla de los griegos Como en primera persona Diciendo bueno Nosotros los griegos Afortunadamente pasó esto Afortunadamente lo otro Digamos Lo que es fortuna para uno Es este... Mala fortuna para el otro Así que yo No sé Eso es como que le quita Un poco de seriedad ¿No? Porque... Está bien que uno se Lo vea desde un lugar Pero esto ya no es herodo Todo o sea Esto tiene que ser un poquito Más neutral Digamos Y bueno Esto sería por ejemplo Una de los Gráficos de... Una vista en... En 2D De la batalla Digo 2D Quiso usar 3D Y no le salió Este... Un poco reminiscente De las... De los mapas de Osprey ¿No? Bueno... Salamina En fin Está muy bueno Y no es tan caro Aunque parece que... Saben que en general No me gusta hablar De los precios Porque es una cuestión Que va aparte Pero a veces Es cierto que es Que determina Bueno Las decisiones Que tomamos En cuanto a la compra Y demás Pero esto Este... Sale creo que 90 mangos Por ahí Si uno lo consigue Con algún descuento Ya parece un precio Razonable Para lo que son Los precios hoy Este... Y bueno Muy prolijo Que se yo Así que vamos a... Ah Esto no Esto Vamos a cerrar Con esto Que me parece Un poquito patético Pero Nos parece que La última batalla Es libertad Ir aquí ¿No? Bueno En ese sentido Está bastante actualizado No nos podemos quejar Aunque parece que Empieza como Termina ¿No? Con esta relación Con esto De nosotros Y ellos Este... Occidente Y los demás Bueno Dejamos por acá Se me hizo un poquito largo Disculpen Este... Nos estamos viendo Chau